Bienvenidos a NNews, estas son las noticias más importantes de esta semana. Samsung Electronics anunció una tablet rival de iPad Mini, que además cuenta con un lápiz especial para escribir sobre la pantalla, el Galaxy Note 8.0. Como su nombre sugiere, la nueva tablet tiene una pantalla de 8 pulgadas y aunque no es la primera ocasión que Samsung hace una tablet que está en este rango de tamaño, la Note 8.0 llena un hueco en la línea de equipos de Samsung equipados con lápiz, entre el teléfono Galaxy S Note 2 con una pantalla de 5.5 pulgadas y la tablet Galaxy Note 10.1. Samsung empezará a vender esta nueva tablet entre abril y junio a un precio no determinado todavía. La organización sin fines de lucro, Mozilla, creadora del popular navegador Firefox, ha decidido incursionar en el mundo de la telefonía con un sistema operativo completo para teléfonos. Los teléfonos que operan con la nueva plataforma Firefox OS comenzarán a venderse en el tercer trimestre en varios países iberoamericanos como Brasil, Colombia, España, México y Venezuela, así como en Hungría, Montenegro, Polonia y Serbia. El nuevo sistema competirá contra la oferta de Apple y Google que poseen 91% de ventas en teléfonos multiuso. Según Mozilla, 18 empresas telefónicas de todo el mundo han prometido apoyar los teléfonos con sistema Firefox, entre ellos América Móvil del empresario Carlos Slim, a la que pertenece Telcel, Sprint Nextel en Estados Unidos, Telecom en Italia y Deutsche Telekom de Alemania. Al día digital, el encuentro convocado por Telcel y Telmex se realizará del 16 al 18 de marzo próximo con el apoyo del gobierno del Distrito Federal en una nueva sede, el Zócalo Capitalino. De acuerdo a su sitio web, el foro regresa más grande que nunca con un nuevo concepto que pretende acercar las herramientas digitales más actuales a la mayor cantidad de gente que sea posible. El encuentro de cultura digital, que presume será el más grande que se ha celebrado en el mundo, aprovechará el retraso de su mayor competidor Campus Party México, de Telefónica Movistar, que se pospuso para finales de julio. A diferencia de años anteriores, no se habla de inscripciones ni costos, pues asegura tendrá una intensa oferta de actividades gratuitas. Al día digital asegura verse renovado, incluso ha dejado de promocionarse con el hashtag ADMX, que era su imagen anterior y ahora usa al día digital, y su eslogan también es nuevo. Ahora, el día digital es para todos. Kamin Kunz-Mahri, fundador y CEO de la empresa de seguridad Vulnerability Labs, descubrió un fallo en el kernel del iOS de Apple que permite que los atacantes accedan a fotos y contactos de los usuarios, así como realizar llamadas sin la necesidad de conocer la contraseña de desbloqueo del dispositivo. Un video publicado por el grupo de investigadores muestra cómo un usuario manipula la lista de correos de voz de un dispositivo, así como los contactos, mientras mantiene pulsado el botón encendido. Las fotos y contactos del dispositivo quedan disponibles desde el disco interno, sin la necesidad de la contraseña de acceso. Hace unos días, Apple actualizó su versión de iOS de 6.1 a 6.1.2, sin embargo, no tomó en cuenta esta vulnerabilidad del código de acceso, lo que mantiene la brecha todavía vigente. Luego de que Apple y Facebook dieron a conocer que fueron vulneradas por hackers, Microsoft aceptó también haber sido hackeada. La empresa de Redmond admitió, a través de su blog oficial, que un pequeño número de computadoras, incluidos algunos equipos de la unidad de Mac, fueron infectados con malware. De acuerdo con Microsoft, una pieza clave del ciberataque fue la explotación de una vulnerabilidad del plugin Java en el navegador. A pesar del ataque sufrido, el gigante del software aclaró que la información de sus usuarios no se vio comprometida. Y en más del Mobile World Conference, Nokia aprovechó el foro para presentar teléfonos de bajo costo. Su CEO, Stephen Lopp, dio a conocer el modelo más económico en su gama de smartphones Lumia, que trabajan con Windows Phone de Microsoft. Se trata del Lumia 520, que tendrá un costo inicial de alrededor de 183 dólares. Comenzará a venderse pronto en Asia, Europa, África y América Latina. Además, la finlandesa dio a conocer el Nokia 105, que costará apenas 20 dólares y que será el sucesor del 1280, del que se vendieron más de 100 millones de unidades. El Nokia 105 tiene una pantalla brillante a color, con menús claros y con funciones como radio FM, múltiples alarmas, reloj con voz, un teclado a prueba de polvo y linterna. Su pila, asegura la compañía, rinde 35 días y el dispositivo es de larga duración. Le recordamos que esta y más información la puede consultar en netmedia.info, en informationweek.com.mx y en bisecure.com.mx. Asimismo, le recordamos también que no olviden enchecar nuestras reseñas y coberturas de la semana en video o suscribirse a nuestro canal de YouTube, NetMedia Publishing. Yo soy Gabriel Yañez. Yo soy Pierre Herrera Mistreta. Y yo soy Francisco Iglesias y nos vemos la próxima semana con más NNews. ¡Suscríbete! Perfecto.